hola bienvenidos y bienvenidos a mi canal hoy les vengo a traer resultados y a platicarles mi opinión cómo sentí el shampoo engrosador de tío nacho no sé si tú ya viste mi vídeo donde te platico que lo compré compré el shampoo y compré este que es como si fuera un tónico también engrosador para el cabello dice tratamiento anticaída engrosador como si tuvieras hasta 33 hebras más volumen capilar mayor grosor mayor volumen jalea real más extracto de ortiga es verdad funciona o no funciona yo me terminé los dos me terminé el shampoo y me terminé este la loción yo ya les mostré les voy a dejar por aquí abajo el vídeo donde les platiqué sobre este producto voy a platicarles mi opinión el día de hoy me terminé el shampoo y por eso hoy quise grabarles es el último día que lavo mi cabello con este shampoo se los voy a mostrar ya está terminado aquí abajo tiene cualquier cosita de lo que ya le hace uno y pues no sale esta tonalidad les voy a contar sobre el shampoo y sobre el tratamiento vamos a platicar primero de esta loción capilar es así es transparente era transparente más bien así les voy a platicar cómo sentí mi cabello mi cabello es delgadito y lacio entonces por eso quise probar estos dos tratamientos juntos juntos shampoo con la loción para este aquí dice tratamiento pero yo le digo loción porque es como si fuera este una agüita así venía para aplicarla yo me lavaba primero mi cabello y después de bañarme mi cabello lavármelo muy bien con este ya cuando estaba mi cabello casi por secarse cualquier cosita húmedo me ponía esto empezaba a hacer partidos en todo mi cabello y empezaba a aplicar 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 en todo y al final daba una rociadita así entonces que sentí me gustó o no me gustó pues vamos a platicar sobre eso el shampoo te dura más tiempo el shampoo apenas me lo terminé y esta locióncita me duró casi las dos semanas aplicándome todos los días y dura muy poco porque tiene 135 mililitros y eso que yo no tengo mucho cabello si tú tienes más cabello pienso que en una semana se te va a terminar dura muy poquito no es algo que sale caro por aquí te voy a dejar el precio de la loción y también te voy a dejar el precio del shampoo este que sentí vamos con eso pues mi cabello lo sentí como a la vez la sensación al tacto como un poquito más grueso con el shampoo con la loción lo sentía también más grueso con más volumen pero al mismo tiempo un poquito tieso como reseco yo puedo tener esa opinión te quiero aclarar a lo mejor tú puedes sentirlo distinto porque tu tipo de cabello es diferente es más cantidad que el mío o es grueso o es este chino no sé de sentir de mi tipo de cabello recomiendo esta loción yendo al grano como dicen a veces dicen no platiques tanto ya dinos si sirve o no sirve pues si sirve la sientes a gusto se siente tu cabello este como a la vez más grueso pero dice aquí que te lo va engrosando más y más tal vez si no puedo decir que no utilizando este producto mucho tiempo los dos productos muchos meses yo solamente es el único tratamiento que he utilizado de este no compré más se me terminó primero les vuelvo a aclarar ya cuando se me terminó dije pues está mejor para saber cómo se siente ahora el shampoo solo que me gustó más los dos juntos o solo el shampoo pues de principio sentía muy a gusto la locioncita como que quedaba mi cabello a gusto pero de ratito como que ya me quedaba una sensación como reseca como un poquito tieso el cabello será que con eso hace como que se te vea más grueso que se te vea más volumen la verdad no sé o será por sus ingredientes tiene muy buenos ingredientes son ingredientes naturales pero me gustó más nada más utilizando el shampoo solo sin esto mi cabello menos reseco más a gusto como el día de hoy es la última vez que me lo lavo con este porque ya se me terminó lo sentí a gusto pero lo que siento es como que no deja el cabello con mucho brillo no sé si me lo puedan apreciar se ve bonito pero como que no tan brillante como que lo dejo un poquito opaco será por lo que contiene la verdad no sabría decirles mi opinión sincera que es lo recomiendo o no lo recomiendo este no lo recomiendo tanto porque sientes tu cabello un poco seco tieso pero tal vez utilizándolo mucho tiempo si te va a ayudar a lo que dice aquí a dar esos resultados porque las cosas no funcionan con una sola vez tienes que utilizarlo mínimo tres meses para que tu cabello vaya este poco a poco nutriéndose y agarrar este ese engrosor y también ese volumen si tú quieres comprarlo cómpralo pruébalo te va a ayudar por los ingredientes que tiene pero yo ya no lo voy a comprar porque me gustó más les vuelvo a aclarar el puro shampoo solo con el puro shampoo solo lo sentí más a gusto menos reseco más manejable y como que sentí que mi cabello quedaba con un aspecto más como les explicará más natural y con la loción como más tieso no sé si las esté enredando mucho pero quería aclararles esto me gustaron los dos productos si me gustaron si los recomiendo pero utilízalos bastante tiempo y pruébalos porque a lo mejor tú puedes sentir diferente que yo este lo recomiendo si puedes utilizarlo solo pero utilízalo unos tres meses para ver resultados tal vez el cabello se va haciendo entre más más un poquito más grueso porque al tacto y a la vista si se ve como con un aspecto más de volumen y también como poquito más grueso pero tú te lo tocas o te lo ves de cerquita si lo ves igual que siempre será porque les vuelvo a aclarar será porque es el primero que compro si lo recomiendo pero si tu cabello es súper delgadito vas a notar los resultados poco a poco viéndolo un poquito como más grueso y más volumen pero que volumen así como que digas ay lo sentí que se me veía un no sé si ustedes me vean volumen yo me lo veo casi igual que siempre y el día de hoy este me lo lavé con con este shampoo lo siento normal no lo siento así que volumen les vuelvo a aclarar pero si me gustó me contradigo lo que digo como que no me gustó y si me gustó pero son las dos opiniones me gustó por un lado porque deja tu cabello bien por otro no lo siento tan a gusto con la loción porque lo siento un poquito tieso y reseco y con el puro shampoo lo sentí menos reseco pero quiero ver resultados si lo sigo utilizando pero tal vez ya no lo voy a utilizar porque tengo muchísimos productos que probar ustedes me tienen con muchísimas peticiones y ya no hay cual probar si para crecimiento de cabello anticaída este quise probar este yo por volumen y engrosador como aquí lo promete cabello más abundante si lo ves si lo sientes pero son muy poquitos los resultados porque es poco a poco pues espero les haya gustado mi opinión mi reseña lo que yo opino sobre él y les vuelvo a aclarar cómpralo pruébalo porque a lo mejor tú puedes sentir lo diferente que yo cada cabello es diferente y cada gusto es diferente a muchas personas nos gusta que nos quede el cabello con volumen a otra nos gusta que no se nos vea tanto a otra nos gusta que se nos sienta sedoso a otra nos gusta que se nos sienta este brilloso o sea diferente gusto y cada cosa te puede afectar diferente a ti porque puedes sentir que no te gusta yo lo sentí un poquito seco les vuelvo a aclarar tal vez por sus ingredientes o es para que al mismo tiempo te da volumen y se ve como más cabello por reseco y también se ve más grueso a lo mejor porque lo hace como que se seque y se haga así así como esponjando 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 así miren así voy a decir mi cabello quedó con volumen así sí ya lo siento con volumen a lo mejor si hacemos esto ¿cómo me veo? me veo más bien con más volumen con más cabello es una bromita nada más para que se divierten un poquito con mi peinado abundante al instante con tío Nacho engrosador gracias por estar aquí por acompañarme te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho esta es mi opinión déjame la tuya tú ya lo has probado ¿te ha gustado o no te ha gustado? ¿qué opinas? ¿lo has sentido como yo? regálame tu dedito arriba y nos vemos hasta la próxima